Llevo siempre el pura vida, el amor a las L. Hola a todos, los saluda Ariella Cader, artista y activista costarricense. Llevo siempre el pura vida, el amor a las L, el emocionarse cada vez que uno ve a alguien con la camisa de las L. Gracias, buen viaje. Yo creo que es parte de nuestra personalidad, ser tan amigables, siempre querer conocer a la gente. Cuando nos ponemos la camiseta de las L, no la tenemos que andar puesta, sino nada más es una manera de ser, una manera de relacionarnos, una manera de vivir, de luchar por lo que queremos, sea un gol en la cancha o sea un mundo mejor, limpiando las playas y creando a partir de lo que reconectamos. Estoy ahora en Barcelona, en una playa, en Casteldefels, después de hacer una limpieza de playa. Si la basura es el problema de todos, entonces también es el recurso de todos. Entonces, en lugar de preocuparnos, ocuparnos y hacer de ahora un momento mejor. ¡Gracias!